Ven y retene. Ven y retene. Mira quiénes son. Mira quiénes son. Esas son manos. María, pero... La verdad es que a todo esto que pedo vos. ¿Qué pedo es qué? Yo quiero ver como caminas vos con flow, pues, ¿me entendés? Espérate, espérate, ¿vos me están diciendo que yo me tiro un pedo? Nah, María. ¿Qué pedo con vos qué onda? ¿De qué pedo están hablando? Yo no me he tirado ni un pedo. Una vez, María. ¿De qué como está la onda, pues, me entendés? María, vaya pues, queremos ver tu flow, María. ¿Qué, qué, flow? Dale, dale. Vamos a tirar presencia para que te respeten a vos, pues. Yo camino. No, bebrada, ¿qué pedo? ¿Quieres ir al baño vos o qué pedo? No, lo que pasa es que yo paro y dije, este tipo así camina. No, bebrada, enseñale, enseñale. Dale, dale. Vamos a caminar para tirar flow y presencia, hay que tirar respeto. Dale, 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 dale. ¿Qué le pasó? Para el que le metieron un machetazo. El pego con vos es despabilar la onda, ¿me entiendes? Pero a mí la verdad es que... ¿Y vos cómo haces vos, tal vez? Mirá, mirá. Qué peda de cigüeñal. Mirá, es puro flow, pues. Así como que te hace por nada. No huevo. Sopa, vení para acá. Dejaste a estar perdido el tiempo, María. Vení para acá. Así, así, así. Mirá, María. ¿Qué onda? Yo ando como un poco seco el cigüeñal. Yo compro un par de caguamas, ¿me entiendes? El cigüeñal. El cigüeñal. La cigüeña. Esperate un poco. ¿Cómo crees en la cigüeña? La cigüeña. No, no, no. La estás regando vos, María. Me estás grabando, ¿me entiendes? Me estás poniendo la llave, pues. ¿Y qué hablas para este diablo, vos? Y no andas para ahí, vos. Ni un peso, hermanito. Poneme así, mirá. Vos esta María camina peor que saber quién, vos. ¡Talmada! Ule, ule. ¿Qué ule? ¿Qué es la cosa? Ule, ya, mirá. ¡Nave, María! Y no decís que hay que querer ule. ¡Que el ule! Mirá, sopa, lo que viene por allá, ve. ¿Qué pasa? Démosle, démosle, Brian. No, no, no. Hay que bajarlo. ¿Qué le van a bajar el calzoncillo? Mira. ¡Cállate, me voy a maría, vos! ¡Cállate, María! ¡Qué peo con vos, vos! ¡Shh! Bueno, sopa, ya es lo que procede, va. ¡Dale, dale, con todo, brá! ¡Qué peo ahí! ¡Panos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Tómalos, gorilas! ¡Uh, uh, uh! Sopa, ¿qué peo con vos? ¿La merenda, qué es lo que te pasa, vos? Es que es el peo que la María me mete en su hoyo. Ya voy a volver a ir, ¿oíste, vos? ¿Y vos qué peo con ustedes? ¿No termines? Espérate, me voy a romper esto. Mira, a ver, María. ¿Vos ya qué pedo ahí? ¿Vos ahorita ahí como chambiamos en Honduras? Vos me tienes como decepcionado, o sea, para qué pedo que te ponen ahí. Es que ustedes son muy ferios, hombre. Ustedes tienen que divertir, tienen que sentir. Tienen que amar su trabajo, ustedes. Mira, 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 es que ya caen siempre. Vamos a quitarle toda la onda del chaval y después le vamos a vender. Vamos a lo que venimos. Chavalo, ¿qué pedo? ¡No, no, no, no! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No me lo quise el teléfono. No estoy llorando, mi muchachito. Yo tengo 10... María. ¡Vos, María! ¿Qué pedo vos? Pásame, tené. Pásame. Gracias, gracias. Les voy a dar alquito que es que andan en la moto. Pero es que no anda a nada vos. ¡Muchas gracias! ¡Vaya, mi niño! ¡Corran! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos a robar un fruto de ustedes! María, qué pedo que es vos y a nosotros sí que no lo dices nada vos. Los diarios son locos y no confían en las cosas. ¡Así lo que es María! María, no, ¿qué pedo con vos, María? ¿Qué? ¿No te pasó? Te está ahorcando, hermano. ¿Qué no me va a estar pasando? ¿No mirás que cómo no me he echado las caguamas? Siento aquí la garganta toda seca, ¿me entiendes? Me dio a echarle agua para que se te seque. No, porque la verdad es que vos no representas a la banda ahí, María. ¿Vos planchaste vos, María? Sí, mira. Sopa, mirá ese cliente que le lleve a vieja, ¿verdad? Está bueno de bajarle todo. Esa es la vieja Paula, la mujer de regido y me cae en las patas. Así que yo no me... Ay, pero con ustedes si le he rogado o no le he rogado. Bueno, está bueno. Esa es la víctima, esa es la víctima. Esa es la víctima, vos. ¡Ya lo oído! ¡Vos viejas! ¡Ay, espérate! ¡Suélteme, espérate! ¡Miren, miren! ¡Ella me conoce! ¡María! ¡María! ¡Ella me conoce! ¡La María, miren! ¡Es el primer reino y ella me conoce! Así te quería agarrar, vieja perra, desgraciada. Mira, ahora yo soy la que comando el barrio. ¡Vos me tiras en directa en Facebook y me caminas hablando con ese diablo regindo patas de honga! Así que mira, robenle si quieres. ¿Sabes qué? La verdad es que vamos a hacer algo aquí, sopa. ¡Simón! Mira, ve, la vamos a poner a batallar en el freestyle. ¡Simón, vaya pero con todo, vaya sabes qué pedo! ¡Si vos ganas! ¿Cómo así? Te voy a hacer que te tires pedo. Te desconozco, María, yo nunca te he visto así. ¡Ella fue del barrio! ¡Mira, vieja! Siempre hemos sido del barrio, María. ¡Simón, a la vieja pelona! ¡Esa onda, María! ¡Esa es la onda, ¿me entiendes, papá? Mira, vamos a hacer algo, si vos ganas, no te vamos a asaltar, ¿me entiendes? Y si María gana, te vamos a quitar todas las ondas que vos ganas. ¡Pero cómo voy a pelear yo con la María, soy la primer reino! ¡Vamos a hacer una batalla de freestyle! ¡Freestyle, la improvisación! ¿Qué es eso de freestyle? Yo no sé nada de freestyle. Aquí está mi brava, tu papá, tu abuelo, tu abuela y la María. ¡Esa onda, María! Bueno, ponete viva vos tuyo. Mejor me voy, porque no quiero... No, 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 no. Aquí vas a hacerlo, aquí lo vas a hacer, aquí. Aquí, aquí, está el trabajo yo. Y se las damos en tres, dos, uno, en go. María, mírame a los ojos. Ese pelo lo anda lleno de piojos. ¡Aquí te vayas, perra! ¡Doña Paula, me echa el lampazo! ¡Allá viene regindo y te va a dar un trancazo! ¡Aaah! 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 ¡Frutal! ¡Grabá bien ese sentido vos, diablos! ¡Mira! ¡Ese lunar que tienen aquí! ¡Para estar en mosca! ¡Feliz Navidad María, seguí vos! ¡Doña Paula, está chimpapa! ¡Y por eso le lleve la cucaracha! ¡Aaah! En esta rima yo no diré nada. Hablame de largo porque andan las muelas picadas. ¡Aaah! ¡Shh! 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 Conejas! ¡Y ya no seguiré rimando! ¡Porque ahí viene un conejar! ooooooooooooooooo! Oui Rosa Marilya tiene pico de trompeta. Le pesa tanto que hasta camina toda corneta! Espera, esa ya lo repetiste vieja fallísima María. No, no le he dicho. ¡Pertió, perdió, perdió!!! ¡Rólete, rólete! ¡Espera, espera! ¡Rólete, rólete! ¡Rólete! ¡Ay, María!